Hoy en Videoblogger, ¿qué cámara necesito para YouTube? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de Cinedigital.tv y bienvenidos a este primer programa de Videoblogger. Hoy hablaremos acerca de qué es Videoblogger, qué es lo que vamos a estar haciendo aquí, de qué va a tratar todo esto. Básicamente, YouTube se ha convertido en una de las plataformas más importantes del lanzamiento de contenido en el mundo. Sin embargo, muchos no tienen acceso a todos los equipos profesionales. Evidentemente, hacer todo con equipo profesional se vuelve mucho más sencillo, tenemos mucho más control, etc. Sin embargo, no necesitamos estrictamente empezar con el equipo más sofisticado. Sabiendo ciertos trucos, ciertas cuestiones, podemos lograr un contenido con muy buena calidad de forma relativamente sencilla utilizando probablemente el equipo que ya tengan en este momento. De hecho, por ejemplo, nosotros ahorita lo que están viendo, estamos iluminados con una lámpara de ferretería rebotada en un pedazo de unicel y estamos utilizando tres cámaras de segmento diferente. La primera de ellas, esta que ustedes están viendo aquí, es la cámara de mi teléfono celular. Es un Nexus 6P. Entonces, ustedes están viendo la imagen de mi teléfono celular ahí. La siguiente, que es esta que ustedes están viendo aquí, es la de una RX100 de Sony. Es una camarita compacta, muy sencilla. La siguiente es la de una GH4, que es una cámara de mayor nivel. Entonces, realmente, sin importar el tipo de cámara que tengan, sabiendo los trucos, podemos hacer que la imagen se vea lo mejor posible. Evidentemente, como en todo, dependiendo del tipo de cámara, vamos a tener más o menos calidad, pero con ciertos trucos que iremos aprendiendo a través de Videoblogger, iremos viendo la forma de obtener la mejor calidad posible, independientemente de la cámara que tengamos. Les recuerdo que este programa estará disponible todos los miércoles a partir de hoy y si les gusta el video, los invitamos a suscribirse y a darle like. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo de Videoblogger. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.